Hola a todos, soy DonPJC y... Madre mía, ¿qué haces, Michael? Y esto es GTA V Y bueno, se ha impacientado un poquito Michael Porque está aquí al lado de su casa Y no lo dejo, lo tengo ahí de pie en vez de en el sofá En fin, vamos a la misión A la misión M, a la misión de Michael Vamos a ver qué pasa Y qué nuevas trae, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver los sucesos Tararararán ¿Alguien dijo yoga? Uyuyuy, que se está tirando al profesor ¿O no? Mira, así es como termina... Vale, no Se parecía al final de... ¿Cómo? ¿Cómo? No lo sé Madre mía Madre mía No sé por qué creo que esto va a ser un poco violento para Mike Madre mía Madre mía, cómo se ve Es que increíble ¿Tendré que interactuar? Yo creo que voy a tener que interactuar o algo Por lo menos sería... Lo suyo Lo suyo ¿Tadasana? ¿Qué es Tadasana? Mejor no me he entrado bien Lo que sé es que hay que poner el ano en el suelo, ¿no? La boca y el ano están perfectamente alineados La boca y el ano están perfectamente alineados O... No lo tengo claro Muevele en la posición indicada, ¿vale? Ahora... Ostras, qué guapo, ¿no? No me imaginaba que fuese así Vale, ¿y ahora qué? Mientras mantienen en posición suelta Guay Ostras, chavales Está muy bien, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, ya está Vamos, la estoy dejando congelada, ¿eh? Aunque bueno, con el calor que hace No sé si... Muy congelada la voy a dejar Por lo menos por mucho tiempo Chaval ¿Quién lo habría imaginado? Y tanto Fijaos A lo mejor ahora no me puedo ni levantar Mira, mira Como se levanta Soy osa durante horas, ¿dice? No, no, no Lo he leído bien, en fin Oh, siguiente postura Está flipando ¡Uh! Madre mía, ahora... Bueno ¿Te sientes esa emoción dentro? ¡Déjalo! 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 Vale Como habéis podido comprobar El ano y la boca están alineados Vale, vale, vale ¡Uh! Muy bien Siguiente postura ¡Ay! Mierda Es que... El fudor ¡No! Se repite, ¿no? Por favor ¿Vale? Vale, vale, vale Se puede volver a intentar Menos mal, ¿eh? Chaval Estamos viendo todas las tetillas A su mujercilla Y cambiamos Madre mía Ojo, ojo Que es más complicado, ¿eh? Vale Este era el paso Que... Anterior Pero ahora Vamos a complicarlo Todo un poquete ¿Vale? Complica Un mucho Ojo Ojo Que me estoy preparando, ¿eh? Ojo Que se está preparando Se va a caer de boca Se va a caer de boca Esto tiene que terminar mal Vamos O a lo mejor termina bien Fijaos Madre mía Y esta es la primera vez Que ha entrado un interés En mis hobbies Estoy a sentir Algunas emociones, ¿vale? ¿En serio? Recuerda, niños No se sientan No se sientan Nosotros Somos los desconocidos Contén Nosotros Amandas No creo que Michael esté bien ¿Te sorprenderá? A ver ¿Qué van a hacer ahora? ¿Flexiones o algo? Plancha Sí ¿Ya se han cansado? Yo eso no puedo hacerlo, ¿eh? O sea, lo de las flexiones Sí Lo del estiramiento No Ni de coña Me estoy entrenando Para estirarme Pero es que no lo consigo Es que no avanzo Prácticamente Vale Fortalece el ano, hijo mío Apretemos el culo, pues ¿No? Supongo Respirar es casi lo más importante ¿No? Menos mal que no soy un drogadicto Si no estaría inspirando Mucho, mucho, mucho Tendría recuerdos Fijaos Fijad las rodillas Porque eso es lo que me pasa a mí Que yo no las puedo mantener rectas Completamente Por mala suerte Verás Verás Vale, bien Respiremos, pues Llenemos los pulmones Y vacímoslo Labios arrugados Ya están metidos Y los vuelto Fabian's body With your bank account Would be the perfect man Con tu cuenta bancaria ¿Qué? Ah, no lo he visto Qué pena O sea, no lo he leído Tío, es que estoy pendiente De muchas cosas O sea, pues Estaría bien que Que se nos pusiese La cara un poco roja Y demás No sé si se nos pondrá O algo Ahora me fijaré Y fuéltalo Muy bien Te mando me vibra El ojo invertido Entre Joder No, no me da No lo he leído Tío Respiremos Y Soltemos Para un carnívoro ¿Qué? Muéstrame el perro ¿Qué? Mucho tiempo ¿Qué está haciendo? No, es que sabía Que iba a pasar algo El yoga es la respuesta Miquel El yoga Es la respuesta Nos vamos Para no volver Madre mía Cómo Nos hemos cargado El yoga Puto yogui Francés Podemos decirlo Que De haber visto Esa escena Nos hemos mojado Un poco Vale Ve a la habitación De Jimmy Jimmy Neutron No El niño cabezón Tampoco El niño gordo Que es nuestro hijo Vale Vámonos para él Que está Como veis Arriba jugando a play Oh yeah Se parece a mí Excepto en la gordura Y bueno Muchas cosas Por fuerte O sea No se parece a mí Por mucho Vale 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 Madre mía Cómo le responde Tío Es que yo le he pegado Una joya Solo violaré a tu madre ¿Cómo? Ah vale Que está hablando Con un nota Vale Vale Ponixta tele La apago La apago yo ¿No? Si Destrozaste la otra ¿No? A lo mejor Le destrozo de nuevo La tele La verdad es que Los padres Son algunas veces Muy porculeros ¿Eh? Vale 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 Bajamos Con No sé Si cambiarme Y ponerme botines Porque No sé Llamadme loco Pero Normalmente La cosa siempre Se complica Pero bueno Vamos a ir en este En este estilo Informal Medio formal Playero Así que Venga Vámonos para El Burger Shot Y Vámonos para allá Vamos a ver Qué es lo que pasa Recordáis que en el capítulo Anterior Jugamos un poco Con Franklin Puesto que no habíamos Jugado casi nada Hamburguesería Nos vamos a poner Pu Vale ¿Y qué pasó En ese capítulo? Pues nada Que Lester Pues Tuvimos que hacer Misiones de Lester Simplemente Vamos Cargarnos a Peña Ya está Así que nada Sin paradarte Y Nos Enchufamos Con este trailer Genial Vale Creo que le está Regañando Por la droga Que encontró En el frigorífico ¿No? Tu yo verdadero Sí Que siempre estás Amarcado ¿No? En plan Ya te Lo que odias Es el comportamiento No No odia Abríos pasos Cabrones Vale Hola Chaval Chaval Que feo eres Me voy de esta cámara Madre mía Que susto Ya no me vuelvo más A esa cámara En la vida Camello del barrio Y no va a hacer Michael Nada Esa otra cosa Ojo A lo mejor Es una pipa Círculo para Cinematográfica Vale Genial Oh Voy a continuar Vale Ahí hay un Batido Bueno un batido Una coca cola Lo que sea Pero Pero no creo que sea Mira le voy a tirar La coca cola a ellos Pringados Que soy unos pringados Vale 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 Ve a casa de Michael ¿Otra vez? Bueno pues nada Volvamos Ha sido un recado En fin Una pequeña excursión Me estoy conduciendo Vale 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 Entonces la bebida Es normal Tenía algo dentro Y no era bebida Oh chaval No estoy dando mucho ejemplo A mi hijo Oh oh Mira Ostras Espérate que voy a flipar Ojo Vale te toca Oh oh ¿Qué es lo que tenía? Era droga ¿Alguna alucinosa? ¿Algo? Chaval 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 Flip Paz Madre mía Vale vale Es complicado conducir Y más complicado Lo será así ¿No? Digo yo Pues venga Madre mía Como conduzco Borracho Chaval Mañana me voy a emborrachar Y voy a salir yo En la vida real A conducir A ver si conduzco Igual o peor No No lo voy a hacer Tengo que parar Mariquita Si te estoy controlando Yo hombre Que tonto del culo Ostras No me lo creo Me va a tirar Ostras Chaval Es que flipas ¿Quién que es? Que me están arrastrando Me están arrastrando Pero no me estaban sacando De la De la calzada O sea De la carretera Que cojones Que risas Chaval Gorilas Obviamente Estoy flipando Pero bastante No se que me han No jodas Ojo 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 Me están induciendo Uno extraterrestre ¿No? Porque No Ostras Chaval Aliens Órganos Ojo ¿Qué me están haciendo? Subtítulos Por favor Que no entiendo La mierda Tienen Tienen tres dedos ¿No? O cuatro No tengo puesto El paracaídas Ahora cuando caigo Y es cuando me caigo De la cama En realidad Ojo Ojo He dominado He dominado Mis miedos O estoy cagadete Perdido Chaval Que guapada ¿No? Copyright seguro Tiene esta canción Más que nada Más que nada Porque me suena El ritmo Me suena Ahora deberían cantar Pero no están cantando Chaval Que guapo ¿No? Vale Uh Pues esta tela Esta tela De chulo En realidad Eso si Es mareante A más no poder Guau chaval Parece que el mundo Se doble y todo Las ciudades Y demás Son como Holográficas Chaval Que guapada Joder Madre mía Y a más no caigo Estoy como Volando Supuestamente Estoy cayendo Pero parece Que no estoy cayendo O si No lo se Tengo ni idea Que guay Chaval Fijaos Fijaos Madre mía Bueno Pues ya sabemos Como se va a llamar El título del vídeo Mi hijo se droga Ya sabéis el porqué No sé si se va a llamar Así el vídeo La verdad Pero vamos Pero vamos Va a estar cerca No sé que pase otra cosa Ojo Ojo Mierda Me estampé Quería pasar Por debajo del puente Pero bueno A ver Se me está pasando Voy a abrir los ojos Si Uh chaval Vaya zoom Que había ¿No? Uh Vomitando ¿No? Sí Uh Por lo menos Me queda más delgado Una bicicleta ahí Ojo Ojo O sea La gente no Estaría bien Que la gente Me mirase O algo Estaría bastante bien Sería un detalle Bastante interesante No sé si me caeré al correr Pero Esto era con X ¿No? Sí Correcto Porque No R2 Frenar Vale Con X Bien 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 Por lo menos Se me está pasando Uh No se me está pasando Para nada Porque Gira solo O sea La bicicleta gira solo A lo mejor es por el peso que llevo O mejor dicho El pedo que llevo Pero bueno Venga va Chaval Que pedalear Más lento Que tienes Compañero Ya sé que estás subiendo una puesta Tío Pero O hay que dejarlo pulsado No, no, no Dejarlo pulsado Va igual Ahora, ahora Vamos, vamos, vamos Eh Espérate que nuestra casa está por aquí Esto está flipando Esto está diciendo Oye Jimmy Bueno Jimmy no Porque es nuestro hijo Oye Manolo ¿Sabes lo que me estoy encontrando ahora mismo? A un gordo En calzoncillos Montando en bicicleta Madre mía Vale Me bajo Y Al garaje No voy a guardar la bicicleta La verdad Espérate que me doy con Con la puerta Chaval A ver que pasa A ver I'm back Muy bien Mamá Mamá no Michael Perdón Creo que has perdido la cabeza del todo Se larga con los hijos ¿No? Tu comportamiento reciente Y tus últimas Ajá Un amigo muy cercano Madre mía Con Jimmy Se va a separar conmigo Finalmente Al menos me dice Que intenta que no me maten Bueno En verdad hemos sido un cabrón con ella ¿No? La engañamos Con una prostituta Y luego O con una triptice O lo que sea Que en fin Es una prostituta Expandir A ver Bueno chaval Tiempo de misión 18.23 minutos Lo siento Pero espero que Que haya sido entretenido Triángulo ¿Cómo que triángulo? Guerrero Triángulo Alabado sea el sol ¿Qué me estás contando? Eso sería flipando Seguramente Vale Ahora viene la depresión Pero Pero También viene El descontrol Y alerta El espacio Muy bien Y yoga Ya disponible En No No me voy a poner a hacer yoga Ahora La verdad No hay ganas Ya he hecho yoga Ya haremos yoga Otro día Bien Llevamos 20 minutos Es por lo que sé Es que llevamos 20 minutos Perdonad Que me estoy Incorporando Y ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Para que tampoco Esto dure mucho Tenemos aquí la B de Uh De Feral Investigation Bureao Es verdad Y tenemos aquí Extraños y Locos Vale También podemos hacer otra cosa Que es estar con Trevor Pero me gustaría dedicar Todo este capítulo A nuestro amigo Pero es que no sé Oh Podemos ir al psicólogo Ah no No Esto es extraño y loco Vale Vale Pero bueno Es que no sé Es que quiero dedicarle Todo el episodio A nuestro amigo ¿Cómo cojones se llama? Michael Es que siempre se me olvidan los nombres Michael Pero A lo mejor Vendría bien Ir con Trevor Lo que pasa es que a lo mejor Se nos hace largo Bueno Voy a ir a hablar Con Con el de la investigación A ver que Que es lo que ha sacado Y demás Y Por cierto Voy a ir en coche ¿No? O en bicicleta Vamos ahí en bicicleta ¿Por qué no? Ahora ¿En verdad conducía tan Tan lento? No, no Ahí está Ahí está Dale caña Dale caña A ver No tengo No tengo bug Ostras Que me ha robado el coche El cabrón este No tengo bug Papá ¿Cómo se supone que voy a hacer nada? Me llevo el tuyo Y te lo devuelvo En cuanto consiga Otro Flipas No, no, no No quiero hablar con él No, no, no Gracias Vale Vamos a ir en bici Tranquilamente Sé que puedo coger Un montonazo de coches Como este por ejemplo Que me gusta mucho Y este Este sí que me gusta mucho Este sí que me gusta mucho Y lo voy a pillar Lo voy a pillar Oh Oh, es verdad Que este es mío Que lo aparqué aquí Ay, qué cabeza Tengo que no me acuerdo Y además me he dejado Las llaves dentro No sé cómo he podido Cerrar el coche Porque las llaves están dentro O sea Os lo aseguro Las llaves están dentro Lo que sí que voy a hacer es Fijaos Es que me encanta Como se descapota Este coche Pero hay que tener cuidado Porque se puede romper La ventanilla trasera Bien Y vamos para allá Este coche me encanta Es muy Pero que muy hermoso Eh, no bonito Hermoso Ya no hemos cargado El faro de derecho Sí Nos lo hemos cargado A ver Tracy Ojo Esta es nuestra hija Necesitas ayuda Ayuda de verdad Pues a lo mejor Le pide ayuda A Trevor Y me va a colgar Vale A lo mejor Se me ha desbloqueado Aquí otra nueva misión Que es ir al psicólogo Pero como veo No Pues nada Pues nos quedamos En la misión esa Que he dicho Que es la de Del nota S De investigación Que no me acuerdo Como se llama Pero bueno No sé si deberíamos Haber ido por aquí abajo Uh, chaval A punto me choco Y vale Estoy mirando Por cierto No estoy mirando La carretera Estoy mirando el mapa Porque no se la ve Dónde está Está arriba, ¿no? Me cago en panini No En todo me cago Vale, no pasa nada Que asco, ¿no? Cagarse en todo Ahí toda la mierda Bueno, venga, venga, venga Vamos a ir por aquí Y supongo que estará Por aquí arriba Hola, señora No te asustes Esto es algo normal Aquí en GTA Vale No sé que se asustan ya, ¿eh? Es lo más normalito Vale, tiene que estar Aquí Hola, señor Sabía No lo he parado yo Pero sabía que se iba a parar el coche Vale FB FIB FIB No FBI Muy bueno Tres son multitud Ojo Aquí tenemos otra misión larga Por lo cual Supongo que el vídeo durará Unos 40 minutos O algo así Pero es que 20 minutos Me resultaba poco Ah, mira Tres son multitud Por lo tanto Dos se irán Y me quedaré yo solo a hablar Aunque El nota este del polo azul Tiene pinta de cabrón Este Tiene pinta de cabrón O sea, ya la cara Es el típico chulito Creo, ¿eh? ¿Lo veis? Fijaos Andrés ¿Tienes notas? ¿Esto? ¡Wow! ¡Pura magia! Debería ponerlo en mi show ¿Has visto en mi show? ¿Ves decir cómo vestir como un vendedor En un fútbol de golf En un club de gafas En un club de 3rd grade Bueno, no me ha hecho gracia Pero bueno Señor K Usted tiene pinta de Obama, ¿eh? Un poquito Este A este seguro Que nos lo cargamos En la historia No sé por qué Pero tiene una cara De acabar muerto O mal Que flipas Ojo, ojo, ojo No me he defendido Ni nada He sido bastante sumiso Que tienen al señor El señor K No será el chino De Trevor, ¿no? Espero que no Nosotros tenemos que salir de ahí Antes de que el blabas Yo hice lo que el agent Norton Dice Entonces creo que Estar involucrado Con un viejo agente Que ha estado viviendo De las glórias Esa fue tu primer error Tú eres mi chico Ahora es Só eso El chico Depende de esto Y eso es muy importante Para mí Así que Viendo que somos Todos niños Ahora Eso es importante Para ti Seguirá Seguirá Chicos Vale Se pueden enseñar trucos No Vale, vale, vale Pues como dije Se iban a ir dos Bien, bien, bien No hemos ido nosotros En este caso Pero bueno No puedo correr Vale, perfecto Claro, claro Yo Me llaman el conductor En todos los juegos Soy el maldito conductor Ya sabéis que Nosotros O sea Michael Cuando se hizo pasar Por muerto Fue acogido Por un programa De, bueno De seguridad Y demás Y fue metido Como en plan Agente infiltrado En plan FBI O FIB Mejor dicho Y supuestamente Soy un hombre Que es fantasma La gente Estoy muerto Vale Por lo tanto Me puede utilizar Perfectamente El FIB Para investigar Cualquier cosa Prácticamente Por la izquierda La musiquita Que está sonando Ahora me encanta Por lo cual La dejo aquí Para que sepáis Cual es Porque me gusta mucho No sé cómo se llama Ni de quiénes son Lo podía haber leído Pero ni lo he leído Franklin me llama Oh Oh Tranquilidad 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 Que yo ya estoy muerto Madre mía Chaval Me llaman el conductor Yo lo digo Yo lo digo Aquí hay que girar A la izquierda Vale Un poquito más Un poquito más Y aquí chaval Madre mía Eso no he sido yo Ha sido el otro Que me ha dado Y aquí hay que ir Vale Uh chaval Es el típico sitio Donde Nos encargan Asesinatos O algo Oh Un helicóptero Algo me dice Que esto va a ser Larguillo Pero bueno Oh Ahí está Franklin Con Oh Y Trevor Ya la está Leando No Estoy bien, no estoy construyendo Chaval, esto tiene pinta de ser muy guapo ¿Os acordáis que Dije que No sé, que el título se iba a llamar A lo mejor que mi hijo me droga A lo mejor cambia Y si no cambia, a lo mejor No sé, tiene más significado Aparte de mi hijo me droga El tarado del gobierno por fin Chaval, madre mía, voy a saltar en paracaídas y todo De momento casi que no me he enterado de casi nada De lo que hay que hacer Llamadme retrasado, pero bueno Vale, pilota Uy, me voy a tener que cambiar seguro Ojo, me tengo que cambiar No, ya soy él Me encanta L2 para refor... vale, esto es en plan Tutorial, un poquillo Vale, perfecto Sí, 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 es pilotar Tampoco es que Lo recuerde muy bien Y tampoco soy muy bueno Porque no suelo Pilotar Más que nada porque los helicópteros No me gustan mucho Prefiero Voy a leer un poquito Pero vamos, prefiero la... ¡Ey, chaval! Prefiero las avionetas Es lo que quería decir A ver, te estoy conmigo Y con Brad Vale, cuidado Pablo Que te puedes chocar con cualquier cosa A ver Ajá, muy bien No sé quién es el que me está hablando Y... ah, ah Vale, círculo para centrarte en el punto de descenso Que es ahí ¡Eh, eh, eh, eh! Espera, 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 espera El punto de descenso es aquí ¿En serio? Pues vale ¿No? No, tranquilo, tranquilo Ahí está Ya está, fácil No Aquí no es Pablo, eres tonto El punto es... Sí, sí, es aquí Espérate, me voy a bajar, ¿no? ¿Es aquí o no es aquí? ¿Me van a decir que vuelva? Vuelve al helicóptero Vale, no es aquí ¿Lo ves? Mejor hacer la prueba ahora Que irse Porque a lo mejor Es que está al lado Entonces, digo Si está al lado A lo mejor tenemos que subir por aquí Por algo Algún sitio ¿En serio? Era una cinemática Vale, vale, vale Vale, ahora ya soy él Y... ¡Uh! Mantén pulsado para... ¡Uh! Vale, vale, vale Descuélgate hasta la ventana No sé qué Vale, vale, vale ¡Ojo! 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 Vale, ahora saltar Para que no me vean Vale O es ahí arriba, ¿no? No es ahí arriba No puedo subir Vale, perfecto Si no puedo subir Significa que Tengo que bajar al máximo Ya está Eh, círculo para... ¡Oh, oh, oh, oh! Este tiene cara De llamarse... Juan No, tampoco tiene cara De Juan Antonio Toma, chaval No veo cómo utilizar La porra, chica Madre mía Bueno, la porra O la linterna porra Ahora, ¿qué va a hacer? ¿La cabeza? ¡Oh! ¿Qué se lo va a meter dentro? No, no, no Yo quiero verlo Bueno, no es que... No es que me entusiasme Mucho verlo Pero... Pero sí Venga, venga, venga Vale, nos ha visto Nos ha visto Nos ha visto Oh, qué guay Y ahora con el franco ¡Pum! ¡Chacalaca! ¡Pum! ¡Chacalaca! ¿Quién más? ¡Pum! ¡Chacalaca! ¡Pum! Estoy muy nervioso, ¿eh? ¡Chacalaca! ¡Perfecto! ¡Madre mía! La máquina de matar Asesina negra Vuelve a la carga Ahora, ¿quién viene? ¡Oh! Que no lo había visto Claro, es que es negro Y estaba en oscuridad Vale, vale Estaba en penumbra Madre mía ¡Qué racismo! Vale Estás despedido ¿Alguien más? ¿Alguien más? Toma, chaval Lento el cuello Compañero Compañero Vale, se la han cargado ¿Quién más? ¿Quién más? Eso se rompe, ¿no? Perfecto Creo que voy a tener Vale, vale Cambiamos de persona Madre mía, qué nervioso Chaval, epic No, lo siguiente Vale, vale, vale ¿Y ahora cómo subo? Vale, muérete, chaval Vale, vale, vale Uh, ¿nos vamos a ir así? Ah, vale Digo, ostras, chaval Como no me recojan Lo voy a hacer Vale Eh, puedes cambiar Entre Michael y Trevor Espérate que quiero ir Con tranquilidad Y flanking Mientras te ocupas De los helicópteros Madre mía Qué guapada, tío ¿Cómo? ¿Qué he hecho? Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Cambiamos de persona Personaje Y lo que quiero yo Es Toma Vale, vale He fallado todo Pero ahí no Ahí no Están muertos, ¿no, compañero? Vale, vale, vale Era un tanto Extrañete Toma Vale, cambiamos Y Ahí le damos Le damos, le damos Le damos, le damos Le damos Alguna le dará Digo yo Yo si disparo todo el rato Y más o menos apunto Pero es complicado Es complicado Eso sí Balas ilimitadas No, no estoy leyendo una mierda Eso también Venga, venga Hasta luego Adiós Saluda con la mano Venga, estrellate Chaval Ahí está Sí, señor Había que ver la explosión O si no, no Vale, perfecto Nos cargamos al piloto Y un chaval Apunto Me cargo Adiós un tiro ¿No? Vale Compañero Vale, vale Estoy manejando yo ahora Vale ¿Y a dónde hay que ir? No, no No quiero manejar yo No quiero manejar yo Quiero cargarmelos yo Que es muy diferente A la carga A la carga Otra ¿Cómo puedo apuntar? ¿Puedo cambiar de cámara? No, no, no No puedo cambiar de cámara ¿No me puedo centrar en algún objetivo? Tampoco Están por arriba ¿Vale? Ahí está Compañero Y Venga, venga, venga Está ya chungo Uh, está muy chungo Compañero Está muy chungo Compañero Lo sabes Lo sabes Y Y Pum Chacaraca Muy bien Queda uno Derríbalo Y tanto lo derribo Chaval Ven, ven, ven Compañero 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Madre mía Madre mía Qué puntería Chaval El globo ese lo desinflo Vale, vale, vale Cae, cae, cae No a la piscina Pero sí al parque Guay Vale, cambiamos ahora Al piloto Uh, chaval Madre mía Qué epicidad Qué epicidad Que estoy todo loco Chaval Madre mía Vale, estamos hablando Con el que hemos capturado Que sería un agente del FBI O algo La verdad es que no lo sé Sé que estamos bajando Sé que estamos bajando Tranquilo, tranquilo Es que lo estoy haciendo épico O sea Yo las cosas O las hago épicas O no las hago Porque, claro Ajem Ajem No, o sea O las hago épicas O no las hago Chaval Madre mía Madre mía Pero, pero Qué guapo, tío Qué guapada esta misión Creo que nos habrá importado Que haya durado un poquito más el capítulo ¿A que no? ¿Eh? ¿A que no? Chaval Qué guapada Vamos a dejar ahí el helicóptero El helicóptero Y vamos Regulamos ya Regulamos ya Regulamos ya Me pasamos Venga, pues damos la vuelta Y me pasa Como veis No soy ya Para nada Cuidado Ya está Así Es que hay que hacerlo De esa forma Si no, no queda bien Oh, ¿qué le van a hacer ahora? Vale, pues no tiene que ser del FIB ¿Será de otra cosa? ¿Será de algún testigo o algo? Chaval, qué guapada Fija los flotadores que tiene Que se le notan más todavía Madre mía Qué rapidez, ¿no? Ya me gustaría a mí Bueno, a mí O mejor dicho A muchas mujeres Cambiarse así No es por ser Machista Pero la mayoría de las mujeres Tardan más Hay muchos chicos También que tardan Pero normalmente Son las mujeres Vale, vale, vale Vale, vale Hasta luego Trebol Un placer Nos vemos Venga, tío Hasta luego ¿Puedes saludar? No puedo saludar En fin Misión superada o algo Chaval Ha sido épico o no Cratóstico Épico o no Cratóstico Y además Nuevo contacto Steve El cual nos cae mal Y no he podido ver Lo de expandir, tío Qué lástima Lo mejor era Pegar 10 tiros a la cabeza O al cuello O lo que sea En fin Creo Creo que ahora sí Lo vamos a dejar aquí Madre mía Qué espectacularidad Qué espectacularidad Sí o no, señores Sí o no O sea Más espectacularidad Imposible ¿Eh? Porque bueno Ahora la verdad Es que lo estoy Estrozando todo En vez de arreglarlo Bueno, arreglarlo O mejor dicho Mejorarlo Porque madre mía Chaval En fin Creo que lo vamos a dejar aquí Porque creo que ya He aparcado aquí Simplemente para Contemplar las vistas ¿Eh? No me malinterpretéis Interpretéis No sé hablar En fin Espero que os haya gustado La verdad Como siempre Y creo que no hay más Nada que hacer Ya en el capítulo que viene Pues jugaremos como Franklin A lo mejor O como Trevor Que hace tiempo que no le vemos Aunque ahora Le hemos visto un poquito ¿No? Pero bueno Ya veré Ya veré qué hago En fin Espero que os haya gustado Como siempre Madre mía Qué guapada Ay Y hasta más ver Adiós